Volver a San Antonio, encontrarme con vos, que seguís apoyando el deporte. El deporte que nosotros de pronto trabajamos con mucha vocación y con mucha pasión. Así que, bueno, muy contento acá en San Antonio en un torneo zonal de Sub-12 y Sub-13. Bueno, en lo que hemos compartido dos jornadas hermosas. Ovaldo, esto es muy bueno, integrador y a su vez sumar chicos de la zona, son el semillero que va asomando y apuntarán lo que es muy bueno. Sí, la verdad que estamos apuntando. Se ha formado un gran grupo de profesores que tenemos más o menos las mismas ideas. Trabajamos por y para los chicos. Y bueno, salen cosas lindas como esta. La verdad que la organización en cuanto a comida, alojamiento, la organización en cuanto al torneo estuvo genial. Los chicos pudieron jugar muchos partidos. Así que estamos muy contentos, muy felices. Muchos eran las primeras veces que salían a un torneo. Así que creo que los padres se van a encontrar con algo muy lindo como experiencia. Ovaldo, en cuanto al volei de Sierra Grande, ¿cómo está en estos tiempos? Y bueno, estamos volviendo a generar todo lo que se había perdido. Así que bueno, arrancando por supuesto con el semillero de abajo, pero también estamos entrenando y trabajando con categorías superiores. Eso es bueno. Primero con el semillero porque de ahí van a formar. Sabemos que tirá la semillita y hay muchos chicos. Eso es muy bueno. Pero te decía también, me decís que está quizás por allí cayó un poquito el volei de Sierra Grande. Producto que no se le metió pila, ficha. Sí, es así. Tal cual lo vos decís. Se perdió un año y medio que ahora se siente, ¿no? Porque no hay retroalimentación de jugadores ni de equipos. Y bueno, hay que volver a empezar. Estamos en esa tarea abocado. Es, como digo yo, una nueva experiencia. Y como apuntamos juntos, como decís vos, hay que hacer semillero y esperar a largo plazo los frutos, ¿no? Obaldo, el apoyo es también de parte del municipio. ¿Cómo estás trabajando? Sí, justamente el municipio me convocó para eso nuevamente. Me consiguió una inscripción en la cual me da la oportunidad que yo pueda trabajar en el horario en el cual estaba trabajando, abocarme a la parte deportiva, que es lo que yo hago, ¿no? Gracias por ver el video.